la primera persona por la que te quiero preguntar es alguien que probablemente no tengas fichada, aunque puede ser que conozcas, que es la señora Doña Empar Moliner No caigo ahora mismo La señora Empar Moliner ahora es una de las figuras estrellas de TV3 y la Corpo y tiene un programa en Cataluña Radio pero el motivo por el que yo te pregunto por ella es porque antes de ser un referente de TV3 y muy vinculada al independentismo desde el sector del humor y la transgresión, antes estaba en Crónicas Marcianas hacía una sección en Crónicas Marcianas y es por lo que a lo mejor puede ser que tú la conozcas por el nombre no lo sé pero quizá Vale, vale, estoy viendo ya la cara sí, me suena esta mujer sí, sí, salía en Crónicas, es verdad salía en Crónicas no era consciente de la repercusión que tenía en TV3, sinceramente pues hoy es una de las figuras estrellas de TV3 y en ese momento como sabe usted que Crónicas Marcianas se hacía desde Cataluña y hacía ahí una sección me gustaría que contases una sesión de depilación te lo ruego, por favor es que yo voy a un lugar muy raro a depilarme es un lugar que te depilan en cinco minutos te ponen juntos tú vienes a la mujer de tu lado y tú con una barrera aquí así tú ves los pelos que ella tiene entonces viene la señora que te viene a esta altura más o menos entonces te pregunta ¿serán medias o enteras? pregunta absurda ridícula porque es evidente que siempre serán enteras porque se ve todo el pelo allí una tira es una cosa que hacen una tira de aquí hasta aquí entera, así de gorda y otra de aquí hasta aquí entonces dice esa palabra mítica que dicen todas las esteticiones del mundo que es ¿apretas? entonces tú apretas y ¡raaa! te hace la tira después de esto algunas insensatas se quieren hacer esta parte de aquí algunas incluso se hacen el bigote y después de que esto termine cinco minutos después te ponen un sello en el vale en el papel y después de cada diez depilaciones una es gratis este tema ha quedado yo un poco como obsoleto ¿no? ya a lo mejor era muy transgresor en su momento en crónicas pero a día de hoy hablar de este tema es como y todos impresionados de lo que está contando sí quién más quién menos hoy en día en fin estás hablando con alguien que es inculto en todos los sentidos incluyendo el de crónicas marcianas dado que nunca nunca la vi la verdad es que de tu comentario deduzco que tú tienes experiencia y que vea un torso no, no, no no, no no me ha hecho falta porque como ves yo soy bastante lampiño pero pero es cierto que jamás me he usado cera pero que a día de hoy está mucho más extendido el tema de la cera yo quería preguntarte esto lo que el otro día tú me explicabas cómo era la sección de Ortega a lo mejor puedes explicarme qué opinas de la sección de la señora Moliner y luego te explico por qué la pongo yo en una sección de trifulcas mediáticas bueno en este caso pues es que no te sé decir porque no era o a mí no me pareció una gran cómica como tal no era que te voy a decir una Yolanda Ramos que a mí me parece brutal por ejemplo hoy en día aunque muchos pero en crónicas marcenanos estaba la señora no 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 pero vamos a ver alguien que sí Rosario Pardo por ejemplo Rosario Pardo sí era una cómica sí era una cómica totalmente pero esto me parece que hacía una sección como a lo mejor podía haber hecho Rocío Madrid en su momento aunque Rocío Madrid está un poco más de acompañante pero le dejaban un momento le preguntaban soltaba aquí unas cosas que como te digo que es un discurso que ha caducado un poco que tampoco le veo mucha no tiene demasiada gracia pero bueno soltaba ahí sus comentarios y ya está sin más pero no me pareció una gran estrella de crónicas marcianas ni muchísimo menos en Par Moliner ni muchísimo menos vamos pues el motivo por el que yo se lo sacaba es porque hubo una trifulca por así decirlo entre la señora en Par Moliner que hacía esa sección en crónicas marcianas y también hacía humor en radio con un columnista de la vanguardia que se llamaba don Manuel Trallero el motivo es que ella había hecho un gag que era como bromear de que había un un violador una figura así que estaba en alguna zona de Cataluña actuando ella hizo una especie de gag como si fuera una gincana de encontremos al violador y Trallero escribió en la vanguardia que le parecía que era una falta de respeto que como se podía bromear con eso etc entonces la señora Moliner según contaba el propio Trallero en una columna posterior se había cruzado con él y le había dicho tío que era ficción que era humor media Cataluña se ha reído de ti por haberte tomado en serio algo que era claramente una sección de humor como decir que había una gincana para buscar al delincuente la señora Ampar Moliner con motivo de mi comentario en esta misma página sobre el juego de rol entre ciudadanos en busca del violador del cor tuvo la amabilidad de decirme partiéndose de risa media Cataluña se ha reído de ti tío que es ficción pues no asqueroso y repugnante al final todo se limita a una simple cuestión tener o no tener decencia aunque sea de ficción hasta ahí todo lo que había pasado relativo a una trifulca ajena a crónicas marcianas era un tema después el señor Maltrallero que Belanguardia no es precisamente un periodista independentista ni nacionalista hizo un artículo criticando criticando al tripartido de Cataluña del señor Maragall el señor Carlos Rovira y el señor Saura y los comparó con los hermanos Marx diciendo que al señor Maragall le faltaba comportarse como diciendo las frases que decía Harpo Marx los tripartidólogos han señalado la deriva hacia el marxismo el de los hermanos Marx claro está dado el gran parecido entre sus palabras y aquellas otras pronunciadas por Harpo según las cuales la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte no evidentemente confundiendo y don Artar Moliner que se dio cuenta decidió que iba a hablar del tema en crónicas marcianas y lo sacó en crónicas marcianas en este programa ya triunfó un columnista que cuando había tanto frío en Barcelona escribió un artículo diciendo que Barcelona era un tímpano de hielo un tímpano es una especie de oreja pero es un hombre que va más allá ha escrito un artículo extraordinario precioso inolvidable diría yo en la vanguardia entonces hay una cosa que dice que a primera vista es un error pero no lo es desde luego él no comete errores habla de los tripartidólogos no sé qué habla dice de los hermanos Marx y dice que que Harpo las palabras pronunciadas por Harpo según las cuales la parte contratante de la primera parte será considerada no sé qué Harpo es un hombre que tiene una bocina y Harpo yo creo que era mudo este columnista desea un remake de los hermanos Marx con Harpo de protagonista que sería por ejemplo este el milagro de Anna Sullivan que es una mujer muda y también el clásico habla mudita pero ya hecho por Groucho Marx no es un error es un ir más allá cuando te metes con un cómico mira yo siempre he pensado que el humor tiene sus límites etcétera etcétera pero si no te gusta no lo veas pero cuando entras a criticar yo jamás he sido de poner a parir muchos espectáculos cómicos puedo decir no me hace gracia o me hace gracia ya está pero empezar a hablar de la ética no sé bueno fíjate sí que lo hice con aquello del cristo del guayomi y todo eso ahí sí que lo hice pero los temas ya sabes que de fe y religiosos sin ser yo especialmente me parece que hay que respetarlos un poco pero bueno que en su siguiente en su siguiente artículo el señor Trayero hizo una referencia 25 de junio de 2005 ay la señora es una simple forma de hablar en par Moliner tuvo la amabilidad de sacar en crónicas marcianas un artículo mío en el que por error atribuía a Harpo Marx la frase la parte contratante de la primera parte Harpo era el mudo de los hermanos Marx el regocijo en aquel planeta fue absoluto como le dijo Churchill a una diputada que le acusó de estar borracho en la cámara de los comunes a mi señora lo mío se me pasará dentro de un rato a usted lo suyo le durará toda la vida es la única respuesta es la única respuesta que encontré del señor periodista a la señora Moliner que nos dejaba el debate si ella acertó llevando una no sé cómo mirarlo si no que mirarlo al conflicto una diferencia con un crítico a el programa aunque no parece que al señor Sardá le incomodará en absoluto que ya ahora la trifulca a su programa está en su derecho ella y te digo que es un programa cómico y cuando alguien está criticando es su manera de defenderse ella porque ella sabe que ha jugado en la línea roja pero fíjate no hace ninguna referencia al origen del conflicto que era lo de la gincana buscando al criminal no simplemente casualmente ha criticado a ese columnista pero por otra cosa en la columna de yo botía a Maragall en la columna donde se metía con Maragall como que es excepción tal no mencionaba a Moliner pero ella aprovechó para decir mira pues porque no le conviene porque ella sabe que ha jugado muy cerca a la línea roja entonces aprovecha para atacarle pero sin mencionar por qué es y entonces va por él por ese motivo pero repito que es lo que pasa cuando vas a por un cómico que además la gente normalmente se va a poner en muchos casos de parte del cómico porque tiene más gracia entre comillas a no ser que seas los santos de turno etcétera que digo los santos o Ponte Medeigual o Gabilondo o el que sea alguien que tiene bastante fuerza mediática que entonces las cosas van de otra manera pero si hablas de un columnista en este caso de la vanguardia que tampoco era una persona especialmente popular o mediática por lo menos fuera de Cataluña no creo que lo fuera mucho bueno es un película muy importante en toda España pero no como para ponerle cara el altavoz de crónicas marcianas lo barre a él es lo que te digo si fueres el altavoz de crónicas marcianas contra los santos ahí podría haber una pelea más de igual igual y en la que a lo mejor no le hubiera convenido meterse fíjate lo que te digo o quien sabe por la audiencia no le hubiera no le hubier